Intentar llegar a algún acuerdo entre ayuntamientos, empresas, etcétera, para facilitar el transporte en la secundaria y en la formación profesional. Soy consciente de que aunque no sea obligatoria y aunque no tenga por qué ser, por supuesto, en ese sentido universal, hay problemas de movilidad. Pero estamos cambiando por completo el mapa de recursos de transporte hacia la combinación inteligente entre el transporte educativo con el transporte ordinario. Está bien tener cinco autobuses que van medio vacíos para todo. Parece bastante lógico usar uno en que quepa todo el mundo, ¿no?, de una manera o de otra. Bueno, este ejercicio de rigor en la gestión, que tiene mucho que ver con el servicio público del transporte, nos va a permitir en la próxima legislatura también avanzar con bonificaciones, con ayudas y con facilitar el transporte también a los alumnos y alumnas de secundaria y de formación profesional. En definitiva, la próxima legislatura tiene que ser, si cabe, más importante todavía que esta para la educación. No es un problema solo de merecimiento. Lo necesitamos.